Oh yeah, claro que sí, soy Alfonso Educador, estás en Resuelve Tus Duelas de Matemáticas, seguimos trabajando integrales, insisto mucho, vamos de menos a más, por favor, visualizar vídeos previos, porque aquí ya empiezo a dar por hecho ciertas cosillas. Bueno, aquí tenemos esta integral que aparentemente puede ser compleja, complicada, pero si utilizamos unas reglas de oro que ya he comentado en vídeos anteriores, pues nos puede salir relativamente rápida. Bueno, vamos a por ello. Aquí, lo primero, primera regla de oro, si tengo una función, la raíz de una función, lo convierto, bien, esta raíz en una potencia. ¿Qué quiere decir? Que esto es el grado de diferencial de x partido de x que multiplica a logaritmo neperiano de x, todo ello elevado, recordad que esto está elevado a 1, pues un tercio. Segunda regla, importante, si tengo una función elevado a un exponente, que es un tercio, la subimos arriba. Vamos a ver si de esa manera podemos resolver el ejercicio. A veces sí, a veces no, pero como estoy trabajando integrales relativamente sencillas, aquí vais a ver que se puede. Bueno, integral, diferencial de x partido de x, de momento se queda aquí, y todo esto, a ver, lo voy a hacer mejor, voy a poner primero el logaritmo neperiano de x, si lo llevo arriba, sería menos 1 partido de 3, lo veis, por diferencial de x. Ahora sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la derivada del logaritmo neperiano de x, porque me interesa cuando tengo una función elevado a un exponente, que esté multiplicado por la derivada de la función para ya poder resolver el logaritmo. En este caso, la derivada de, como ya sabéis, logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. Yo tengo aquí 1 partido de x, pues aparentemente, aparentemente no se ve, pero sí lo tenemos. Entonces vamos a hacer una nueva transformación indicando que esta integral sería, fijaros, 1 partido de x. Si pongo aquí 1 partido de 1 por todo esto, esto es equivalente, esto es igual, bueno pues, el 1 lo tenemos aquí, y esta x multiplica por este 1. 1 partido de x por logaritmo neperiano de x elevado a menos 1 partido de 3, todo ello por diferencial de x. Ya tengo una función elevada a un número, ya tenemos también la derivada de la función, 1 partido de x, pues ya damos con la solución del ejercicio, que os recuerdo que en este caso sería, la función, logaritmo neperiano de x elevado a menos un tercio más 1 partido de menos un tercio más 1 más la constante. En este caso, menos un tercio más 1, siempre hay cálculo mental súper rápido, que sería 2 tercios, es decir, logaritmo neperiano de 2 tercios partido de todo ello, menos un tercio más 1, 2 tercios. Como sabéis, para poder operar esto rápidamente, esto que está aquí, el 3 pasa arriba y el 2 debajo, son truquillos, ¿vale? Matemáticos, que es lo mismo. Aquí no nos podemos detener en este paso, en hacer una división de forma horizontal, no, no, tenemos que saber que está arriba y está abajo. Multiplicado por logaritmo neperiano de x elevado a 2 tercios más c. ¿Qué es lo que pasa? Que las potencias, en este caso, lo volvemos a transformar en raíces radicales. Es decir, finalmente, que tenemos 3 medios que multiplica a la raíz, este pasa abajo, el 3, el índice de la raíz, que sería 3, del logaritmo neperiano de x elevado, ¿cuánto? ¿Lo veis? Al cuadrado más c, si queréis también, aunque para mí esto ya es correctísimo, 3 que multiplica a raíz de índice 3 de logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 2. Y ya está, muy importante, si os dais cuenta, la constante, la constante cada paso que estoy dando en la solución, que no se me olvide la constante, que os pueden quitar puntos. Y aquí ya tenemos la solución del ejercicio. Recordad, dos pasos importantes, las raíces, base con su exponente, subirlo arriba a ver si podemos trabajar directamente la integral, en este caso ha sido posible, nos han facilitado, además, con esta transformación ya también directamente la derivada del logaritmo neperiano de x, bueno, pues trabajamos el resultado y ya está. Pero si hay dudas, ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de los canales habituales. ¿Te gustó el vídeo? ¿Creo que me gusta? ¡Compártelo! ¡Suscríbete! Y ya sabes, busca y compara en YouTube, que hay muchísimos vídeos de matemáticas maravillosos, de profesores y profesoras maravillosos y maravillosas que explican ¡Genial! Y ya está, mucho ánimo, a por las integrales y a por ello.